Pues que ya no queda nada para Halloween y se va anotando. He conseguido pases VIP para el Hellfest. ¿Eso qué es? Es una feria nocturna. Hay túneles del terror. Es totalmente flipante. ¡Toma! ¡Helph! Mola, ¿verdad? ¿Por qué firmamos una renuncia? Nadie sabe lo que puede pasar ahí dentro. Hellfest es una película dirigida por Gregory Plotkin, que seguramente el nombre no os sonará. Si os digo que ha dirigido Paranormal Activity, Dimensión Fantasma, y que ha editado nada más y nada menos que películas como Déjame salir o Feliz día de tu muerte... En fin, este rollito de terror lo lleva ya muy bien trabajado y en este caso nos ofrece un slasher adolescente con un concepto bastante interesante. Como protagonistas tenemos a Emily Forsyth y a Beth Taylor-Claus, entre otros muchos adolescentes que no son actores muy conocidos. Y el caso es que lo llamativo de esta película es que, para entendernos bien, es como un Jurassic Park del terror. Es un parque de atracciones dedicado únicamente a atracciones de terror, que, bueno, pues que es un poco un festival itinerante. Primero, mola muchísimo. No sé si estas cosas se hacen de verdad, pero si se hacen, a mí me molaría un montón ir a un sitio de esos. Igual no tan creepy. Después, obviamente, lo que tenemos es un asesino en serie que mata adolescentes, ¿no? Creo que es un concepto ya bastante clásico en el slasher. Por ese lado también vamos a ir encontrándonos toques de serie B. Es decir, bueno, el guión no es nada del otro mundo, es verdad que tiene cosas divertidas. Quiero decir, son adolescentes, en principio, bastante reales. Tiene cosas interesantes como que hay escenas que son claramente improvisadas, que se han puesto a estos actores adolescentes en situaciones que, bueno, que no sabían muy bien lo que iba a pasar. Y se nota, se agradece, es un detalle. Para que la película sea un poquito más natural dentro de su... Bueno, carácter especial. Un villano muy metido en el papel de asesino en serie. Ahí no vamos a encontrar nada extraño. Otra de las cosas que podemos destacar de esta peli es que tiene momentos bastante violentos. Son pocos, reducidos, pero son bastante violentos. Es decir, hay casquería, se ve chicha, ¿vale? Para que os hagáis una idea. No es muy continuo, pero sí hay momentos bastante desagradables. Así que lo que podéis esperar es sangre, cierto sentido del humor, adolescentes corriendo y huyendo y muriendo y esas cosas. Pero para que esta película salga un poco de la media, es verdad que tiene escenas que están muy bien hechas. Muy bien planteadas, se nota la experiencia de Plotkin en todas esas películas porque hay detalles que sí que son muy buenos y que no se han visto en películas de terror y que crean una tensión bastante curiosa durante la peli. Son ciertas escenas que a mí personalmente me parecen brillantes o que aportan un toque de modernidad a esto de los slasher. Es como un slasher de serie B, pero con bastante presupuesto. Entonces vais a encontraros una peli que está bien hecha, que está bien, pero no va mucho más allá. Dura una hora y media justita y es muy entretenida. Tiene unos conceptos muy interesantes, muy trabajado el atrezo, el vestuario, las escenas muy bien rodadas para el entorno en el que están hechos. Ya os digo, bastante presupuesto para una película que en su concepto es serie B absoluta. Se puede disfrutar si te gusta este género y la verdad es que con esto de que se acerca Halloween pues es una propuesta bastante curiosa. No va a competir con la otra Halloween que esperamos para este año, obviamente porque es un pelotazo gigantesco, pero se estrena hoy viernes día 28 de septiembre aquí en España y no podía deciros nada hasta ahora. Así que aquí la tenéis y para mí Hellfest es un 5,5. Está un poquito por encima de la media, no le voy a poner un 6 porque tampoco me lo parece. Tiene un guión bastante simplón, pero sí que reconozco que la película está trabajada, que es original, que aporta detalles interesantes y que el director se lo ha currado y se nota que se lo ha pasado muy bien. El concepto de parque de atracciones de terror me encanta, me flipa. Quizá podrían haber hecho una película un poco más seria, entre comillas, o más enfocada al terror puro y duro, pero en este caso un slasher adolescente con cierto sentido del humor la verdad es que funciona. Bastante sangre, pero oye, se puede ver tranquilamente, yo me lo he pasado bien. Si os apetece este fin de semana una peli así de este estilo, en plan gamberra y mezclando con terror y tal, la peli la verdad es que está bien. Si la vais a ver este fin de semana o si la veis más adelante, me encantaría que me comentaréis aquí abajo qué os ha parecido la peli. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Gracias!